Hola, ¿qué tal señores? Saludos. Qué bueno que estén aquí. Gracias por esa atención. Una servidora Edith Febles con ustedes a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable y, por supuesto, los que estén a través de Televisión Dominicana. Gracias por acompañarnos en esta jornada que esperamos sea siempre la oportunidad de conversar sobre las cosas que nos importan. República Dominicana está a la vuelta de la esquina para su proceso electoral, que es el próximo domingo. El próximo domingo 19 de mayo del año 2024, los dominicanos y dominicanas acudirán a las urnas, o acudiremos a las urnas, a escoger presidente o presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidenta, senadores y diputados al Congreso Nacional. Entonces, es una fecha importante, trascendente y tenemos ya varios años mirando a estos políticos haciendo campaña. Estamos en los momentos más álgidos, algunos están cerrando sus procesos, otros hay mucho movimiento, todo el mundo quiere que le escuchen. Yo noto, por ejemplo, nosotros aquí, donde este programa se hace, es un canal que recibe mucha gente de muchos programas y por aquí pasan muchos políticos. Y entonces, ahora cuando viene, está testado de gente. Hay temporadas en las que está vacío, o sea, la gente está, los políticos están tratando a última hora de que se escuche, de decir su palabra, de que graban un programa, de que quieren estar aquí, de que están opinando. Ese es el momento clave, el momento cumbre. Entonces, es apenas horas para ese proceso electoral, que será el próximo domingo y por supuesto que nosotros seguimos todos los detalles. Hoy quisiera ocuparme en dos puntos fundamentales que tienen que ver con el proceso electoral en sí mismo, pero al inicio, tal como hice ayer, quisiera ver de esas noticias que a uno le impactan y que uno dice, oye, ¿cómo puede pasar esto? Hay una información de Diario Libre que tiene la fotografía de dos jóvenes mujeres que perdieron la vida cuando dieron lo que denominan la Vuelta por México. Miren ustedes, esas son las historias que no se cuentan, esas son las historias que no pregonan, esas son las historias que no se saben, esas son las historias que es necesario decirle a nuestra gente para que sepa los riesgos de estos viajes, los riesgos que implican. Tenemos tres mujeres fallecidas, tres, ya son esas dos, pero hay otras más, en estas últimas tres semanas. Las hermanas Arisleida y Arisleida y Daniela Valdés, ellas son de Fula, en Sabana del Puerto, de Monseñor Noel, salieron para hacer la denominada travesía Vuelta por México y sus muertes se produjeron, según lo tienen los familiares, en Guatemala. Los organizadores del viaje le dijeron a los parientes que ellas perdieron la vida porque se envenenaron con un alimento, iban con un menor de edad que sobrevivió. Ella iba con ese menor, ese menor está bajo protección de las autoridades guatemaltecas. Dijo un pariente de la familia, el periódico Diario Libre, que es que da la información, que lo que le dijeron es que ellas ingirieron una comida aparentemente contaminada. Ella está, la familia está pidiéndole al gobierno que les ayude para investigar las circunstancias de la muerte y para regresar, por ejemplo, los cuerpos al país. A mí ese tipo de historia de verdad que me conmueve, Aris Leidy y Daniela, son dos dominicanas que salieron pensando que iban a tener un mejor futuro. La gente se va porque generalmente es un exilio económico, sale a buscar la manera de trabajar. Nosotros tenemos mucha gente nuestra que sale por el mundo. Y fíjense que este es un momento en el que se dice a viva voz, en radio, en televisión, en prensa, que somos un país maravilloso. El que no dice que está dando, que es el oficial, que va a dar más, el que quiere entrar dice será mejor. Todo lo que escuchamos del país en estos días son bondades y cosas maravillosas que pueden hacerse. Ese es uno de los momentos más vulnerables de un ser humano, estar esclavizado. Así que, mucho miedo. La gente te habla, he podido hablar con personas que han sido víctimas de trata y tienen miedo de hablar porque temen que le maten a su familia o que le maten a ellas mismas. Y también nosotros somos destinos, aquí tuvimos a un grupo de jóvenes colombianas que la estaban explotando en un lugar y hubo una operación y ahí están varios presos de cómo ellas eran obligadas a tener relaciones sexuales con clientes, alguien cobraba, la historia que es una historia antigua. Así que, sobre todo, a las mujeres asegúrense y en la medida de lo posible traten de hacer estos viajes de forma segura. Una pena, una pena, pero quería documentarlo porque cada vez que esto pasa también duele sabiendo de que la gente ha perdido, esa gente que se ha ido es porque ha perdido todo vestigio de luz en el horizonte, toda esperanza de un mejor mañana y arriesga su propia vida y que quizás piensa que la vuelta por México es más segura que tomar una yola, por ejemplo. Y yo debo decir que hay mucha gente que contribuye a esa idea porque ponen videos. ¡Llegué! Nadie te pone un video cuando le va mal. Usted no sabe cuando le va mal o cuando vienen muertas o cuando vienen lastimadas, lesionadas. Nadie te dice eso, pero pasa. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, tenemos el tema de las encuestas electorales, tenemos el tema del proceso electoral en sí mismo, tenemos muchas informaciones que tocan aspectos políticos. Así que hacemos la pausa porque estamos en esta antesala electoral y prácticamente es como una vigilia hasta que llegue ese día.